Ah Baltas Stone Stone Party Por debajo el agua Baby busca tu paragua Estamos bailando como föce en el agua Ay, como pues en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Ay, dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como pues en el agua Ay, como pues en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció, mmm, no fue un error Y te conozco calamardo Dale, sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Para estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como pues en el agua Ay, como pues en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Ay, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ay, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio, na' Sacúdete la arena, arenita y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spon, spon, square plus, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Spon, how you know what I mean? No party, no party, no party Baby, busca, toma agua Puedo, 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 puedo como si fuera agua Hey, como si fuera agua Che, Bobby, man Tiny Mosty, man